Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión te voy a mostrar, o el tarot mejor dicho, te va a mostrar cómo enamorar a Géminis, ya sea Géminis hombre o Géminis mujer. Cómo enamorar a Géminis. Cómo enamorar a Géminis. Fácil y rápido. Cómo enamorar a Géminis. Ahí va. Bien, un secreto para enamorar a Géminis es que cuando le hables, le hables de cosas prácticas, le hables de cosas que a él le pueden llegar, a él o a ella, el hablar de cosas prácticas. Que le puedan servir para algo. Para algo, obviamente, que a Géminis le interesa. O hablarle de cosas prácticas, o hablarle tema sexualidad, tema vínculos pero honda superficial. No de cosas profundas. Sentimientos profundos, no. Bien, de vuelta, fíjate, lo que le puede remover un poco emocionalmente son las cuestiones de sexo. Entonces, acá tenés una guía bastante importante. Primero, cosas prácticas. ¿Ven? Cosas prácticas. Hablarle de cosas que le sirvan en algo concreto. Y después, todo lo que sería onda romántica, pero de manera superficial. Onda romántica sexual, pero de manera superficial. Sin entrar en las profundidades de los sentimientos o los sentimentalismos. No, eso no. Bien. A ver qué más. Si vos estás con una Géminis o con un Géminis, así charlando, también estaría bueno ponerlo un poco celoso, ponerlo un poco celosa. Como contándole lo que vos viviste a nivel sexual, sin entrar en detalles, pero a nivel sexual con otra persona. Y es ahí donde se pone incluso un poco celoso. O celosa. Bien. 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 A ver. Si le hablas de algo a Géminis que no le interesa, incluso, atención a esto, no hables de algo que no sabes. Hablales de algo que le interesa, sí. Pero tenés un poco de idea. No le empeces a hablar de algo que él perciba que no sabes o no entendés, él o ella. O que le hablas como para quedar bien de ese tema. Porque ahí directamente no te presta atención. Tampoco le gusta mucho a Géminis, tanto hombre como mujer, el tema maternal, el tema hijos. El tema hijos, lo maternal, incluso vos, si sos un hombre y querés conquistar a una chica Géminis, esto de yo quiero que seas la madre de mis hijos, tema maternal trata de evitarlo. Bien. Bien, entonces, ¿cómo enamorar a un Géminis? Ya sea hombre o mujer. Primero, háblale de cosas prácticas, de cosas prácticas, pero de cosas prácticas que vos tengas un poco de idea. No es cuestión de abrirle, de mentir. Bien, ¿por qué él o ella se va a dar cuenta que estás hablando por hablar y ahí no te presta atención? Bien. Lo otro que le interesa a Géminis es todo el mundillo de las relaciones. Todo el chusmerío, todo el puterío de relaciones, pero a un nivel superficial, de relaciones y de sexualidad. Bien. Después, otra cosa que tenés que evitar hablar de Géminis es todo lo, toda la comunicación tendiente a lo maternal, a los hijos. Eso realmente aburre a Géminis. Bien. Bien. Acá ya te dejé unos buenos tips para cómo enamorar a Géminis, qué cosas decir y qué cosas no. Ahora, acá, te voy a dejar como final de pantalla el horóscopo semanal del amor con todos los signos, una lista de reproducción. Nos estamos viendo. Hasta luego.